Música Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Almagames, a un nuevo gameplay Y hoy tenemos 4Wine, 4Wine un título, un indie Que lo tenemos disponible en Nintendo Switch por ejemplo y lo conseguimos en formato físico gracias a Tesura Games Y bueno, lo conseguimos hace relativamente poco, ya han pasado unos meses por supuesto O incluso no sé si a lo mejor un año Pero le teníamos muchísimas ganas y ya por fin lo traemos en gameplay y esperemos que os guste Muchísimas gracias por darle me gusta, por suscribiros al canal, por compartirlo en redes sociales, por llegar hasta el final del gameplay Y por supuesto, por pasarlo muy bien en los gameplays del canal, por reiros, por divertiros Y por supuesto, por eso, por ponerlo ahí abajo en comentarios y gracias a todos los que estéis en el chat del estreno Un fuerte abrazo, vamos allá Bueno, aquí tenemos Jandu Soft Games A ver, importante, importante su trabajo, Bonfire Games Y aquí tenemos el menú, eh, 4Wine Vale, vamos aquí a configuración, a ver que tenemos por aquí Nada, simplemente idioma español, vale, lo dejamos así Entonces tenemos que ir aquí a Back Y le damos a Jugar, vale Vamos a ver, aquí tendremos la introducción seguramente, ¿no? ¿Alguna pequeña cinemática? Vamos a ver que nos cuentan Mira, como un libro, ah, que guay Está doblado, es una maravilla, eh Darun, el más poderoso de los ancestros, se sintió menospreciado En la oscuridad del inframundo, tramó su plan de venganza Envenenando así los corazones de las criaturas mortales Para detenerle, sus hermanos lucharon contra él en una terrible batalla En la que terminó siendo enjaulado Ol Mil años más tarde, el líder de un culto chamánico malvado libera a Darun a cambio de poder Aún debilitado, está escondido esperando el momento de volver al reino mortal Adormecidos y heridos, los ancestros buscan a un elegido para detener el avance de la oscuridad ¡Qué chulo, ¿no? No me esperaba esto, no me esperaba que estuviera doblado Por eso he estado en silencio para que lo escuchéis bien Me pareció una pasada esto ¡Qué chulo! ¡Qué guay! Bueno, estos van a ser los tutoriales, ¿no? Cuando nos encontremos con un cartel Solo puede teletransportarte hasta aquí Ahora todo depende de ti Vale, tenemos que conseguir ambas partes del talismán para activar el portal y salir Derrota a los guardianes que lo guardan y consíguelos Vale O sea, de momento sí podemos saltar un poquito Ah, mira, podemos conseguir estas gemas de aquí Vale, esto no lo podemos empujar Sí podemos atacar con la cola, ¡qué chulo, eh! ¡Ja, ja! ¡Qué maravilla! Oye, la verdad que está muy bien este juego, ¿eh? Ahí es verdad que se ve un bloque Pero yo creo que no habrá nada, ¿eh? Además que no podemos, no sé, no podemos empujar nada Sí es verdad que podemos saltar hasta aquí No sé para qué Oye, espera un momento Espera, pero para llegar hasta ahí necesitaremos Yo pensaba, digo, tendremos que empujar algo Pero no Ah, esto es la de... Espera, y podemos... Podemos planear No Pues... Algo tenemos que poder hacer, ¿no? Yo creo que de alguna forma tendremos que poder planear A lo mejor manteniéndolo pulsado No lo sé Voy a probar Esto es cuestión de probar, ¿eh? ¡Uf! Vamos a ver... ¡Ah! Un doble salto Vale, con la cruceta también se puede controlar Vale, también lo podemos controlar Y a ver que parece muy chulo ¡Ah! Mira, el salto en el aire ¡Qué guay! Es verdad Esto sí lo podemos romper Y aquí atacamos Oye, está muy chulo Si no lo conocíais, de verdad Si no lo conocíais Eh... Ya sabéis lo que tenéis que hacer, ¿eh? Hay que apoyarlo, hay que apoyarlo Y de todas formas No recordamos ahora mismo En qué... Bueno En qué unboxing Vale, pero os recomendamos que le echéis un vistazo A la lista de la producción de unboxing del canal Para que... Para que los veáis Para que estéis al tanto, ¿no? Semillas bomba ¡Ah, mira! Podemos usarlas para explotar a tus enemigos O romper débiles muros Mira Para lanzar una bomba Es pulsar el botón L No te preocupes No pueden herirte Y usos limitados Vale, pero... ¿Puedo saltar? Ah, mire, pero por aquí sí, ¿no? ¿Y esto? ¡Uy! Ah, que había un enemigo ahí Hemos descubierto un nuevo reto Vale, y esto no podemos romper Sí, también, ¿no? Vale, llevamos ya 31 gemas, ¿no? Eso tiene que ser para algo, ¿eh? Esas gemas tienen que ser para algo Ah, vale, espera Aquí... Bueno, hombre ¿Y así? Vale, así sí Es que lo había lanzado mal, ¿eh? Claro, ¿y cómo recuperamos la salud? Tutel de resurrección Ataca para activar Ah, vale, que tienes que pagar Pero, ¿y para qué voy a pagar más? No sé para... O sea, ¿para qué? Ah, vale, ya entiendo O sea, si nos matan Si nos matan Volveremos aquí Y si queremos volverlo a activar Tendremos que pagar más Vale, vale, ya veo para qué ¿Para qué sirven esas gemas? Entonces, bueno Por lo menos Uno de sus usos, ¿no? Vale ¡Ay! Vaya, hombre Lo cogí Bien Vale, vale Vale, vale No me persigue Pero es para coger Todas estas de aquí Ah, bueno Este es otro tótem Bueno, pero No lo voy a activar, ¿no? Para que... Si he activado el de abajo No voy a activar ese ¿Quién se atreve a enfrentarse a mí? Ahí va ¡Uy! ¡Qué hermana! Pero Nos va a matar Nos va a matar Lanzando de bombas A lo mejor sí No, es que pone Paga 10 Pero es que para eso Nos pago en el otro Tengo 31 Es verdad que puedo Puedo lanzar esa A ver Y puedo coger aquí Claro, tenemos 3 Ahora ya solo tenemos 2 Vale Vale Ya no puedo volver por ahí A ver si os parece Espera un momento Y esto no puedo romper No Esto no lo puedo romper Parece Pues qué mal, ¿no? Entonces, ¿cómo llega hasta ahí? No sé si por abajo O abajo me matará No lo sé Bueno, es verdad que De momento Sí conseguimos bastante Vamos a activar esto Para no tener que repetir Esa parte de aquí Vale Aquí tenemos otra vez Es que solo tenemos Solo tenemos 2 bombas Ahora mismo Hoy va Vale A ver si ahí le hace efecto Sí, ahí sí, ¿no? No es mucho Vale A ver Vale Uh Es un poco duro Pero Más o menos Se puede conseguir, ¿eh? Ya está Uh, lo hemos conseguido Bueno, bien Vale Es bien el patrón Está chulo, ¿eh? Está chulo Al principio te sorprende Porque como va tan rápido Oye, espera un momento Pero, ¿y entonces ahora? A lo mejor ya puedo ir para abajo ¿O qué? Porque he conseguido Uno Nos tenemos que enfrentar A otro, ¿no? Para conseguir La otra mitad ¿O qué? Claro Es que ahora Ahora cuesta 20 aquí Voy a activarla Ah, vale Esto lo podemos atacar De hecho Vale Espera Y ¿Y me puedo tirar Por aquí o qué? Ah, vale Por aquí Si me puedo tirar No sé si ir por aquí Oh Bien Vale Conseguimos esto Ah, mira Es que hay uno Oh Había uno escondido por ahí Claro No sé si ahora Deberíamos continuar Por la derecha O por la izquierda Un nuevo reto Oye Voy a mirar aquí Esperamos de aquí Vale Vamos a mirar Vamos a pulsar Start Nah, aquí no nos dice nada Vale Y en el menos Tampoco Aquí está un poco Pues no La verdad que no nos aporta Mucha información Tampoco, eh Y ahora Espera Y ahora no puedo Sí Tengo que poder volver, ¿no? ¿No puedo volver? Sí ¿Cómo que no? Si me dejo caer un poco Ahí Vamos a ir por aquí Vale Aquí hay vida Oh, espera, espera Aquí hay otro enfrentamiento ¿No? Ahí hay otro enfrentamiento Uff Se va a ser una armada Espera, espera Pues entonces Voy a ir primero por aquí Porque eso tiene pinta De enfrentamiento Voy a ir por aquí Entonces A ver Vale Nos cargamos a este Vale Y aquí Vale Este porque es el que está puesto O sea El que hemos conseguido ¡Wow! Ahí había una esmeralda Del caos, eh ¡Ja! Una verde Vale Perfecto Ahora ya no podemos Seguir por aquí Si no tenemos que Enfrentarnos Al Al tío ese Uff Sí, sí Por tanto Sí podíamos Voler por aquí Uff 40 para activar Tócate las narices Vamos a activarlo 40 Y luego 80 O sea El número de veces Como que Que guardas Entre comillas Te resulta Más difícil, eh Es lo mismo Ahora parece Vale Lo único que es Verdad que es muy rápido Vale Es medir Es medir el momento En el que En el que tienes que saltar Para que no te dé Ahí Bien, bien Bien Le falta uno Ahí está Perfecto Bueno, bien Recuperamos salud Bueno, no sé si hemos recuperado salud Porque Tenemos lo mismo, ¿no? A lo mejor No lo sé Tenía que haber golpeado Los corazones Eso lo tengo que mirar, eh Porque A lo mejor Para poder cogerlo Necesitamos golpear eso Vale Sí, ahora tenemos que saltar por aquí Bueno, no sé si a la caja Marrón podríamos haber llegado Pero no Vale, ya terminamos Lo que sería este nivel, ¿no? Vale, este es el mapa Capítulo 1 Eh, aquí tenemos el progreso Hay partes, de verdad Hay alguna palabra en inglés Que hemos visto Igual que al principio Te ponían next Pero Pero vamos Mira tú Está guay el juego Claro, este es el capítulo 1 Pero aquí tenemos dos, tres ¿Esto qué significa? Aquí podemos elegir Dónde, dónde ir Ah, bueno Le pinchamos sin querer Zombidos en la jungla ¿O qué es esto? Ahí va Le he dado, le he dado sin querer Ahí Vaya Uf Además creo que no suelta Estos enemigos Estos enemigos no son tan nada ¿Eh? No Uf A ver qué armado ¿Qué es esto? ¡Oh! Qué mal lo he hecho Vale Empezamos ahora desde aquí Con el mismo número de De palitos De palitos Vale Nada, simplemente para seguir por aquí ¿Y ahora qué? ¡Eh! ¡No, no, no, no! Bueno Me caí ahí ¿Qué voy a hacer? Ah, que todavía no puedo salir O sea Tengo que ir por aquí Vale Tengo que ir ¡Ey! Pero ¡Uf! Vale A ver Me voy a colocar aquí Para golpear Ahí estamos ¡Uf! A mí que las plataformas No se me suelen dar Bien Oye Más o menos Más o menos ¿Eh? Lo podría estar haciendo Mejor Sí Lo podría hacer mejor Pero bueno Al final es como sale Cada partida Bueno ¿Y esto? ¿Tengo que golpearlo? ¿O qué pasa aquí? Vale Yo entiendo que ya podemos bajar ¿No? Porque con este poder Hemos conseguido Seguramente Abrir la otra puerta ¡Uf! Ahí va Sí, sí Como el arma aquí Menuda armada ¿Eh? Vale Esto era siempre Algo aparte Parece Porque fíjate Esto aquí ponía Desafío Esto era un desafío Sí, sí Ya tenía pinta Así de desafío Aquí Claro Los Los papeles esos Que cogemos En los niveles Son retos O desafíos Entiendo que se desbloquean aquí A ver Aquí por ejemplo No se marca nada Pero yo creo que Cogemos un par de ellos Este era como El nivel 1 Descubriendo peligros Y este Bueno Este no sé Esto es Aldea de Montail O sea Montail ¿No? Es cola Cola lunar O cola de la luna Vale Tenemos que ir aquí Hasta aldea Me imagino ¿No? Porque Podemos pinchar aquí Y no No nos deja Vale Pues vamos a ir aquí A la aldea Además que tiene ahí Un símbolo de exploración Aquí tenemos aquí Es el pequeño Furwain ¿Cómo? El bosque se ha envuelto en caos Déjame ver eso Que tienes ahí El mercader El mercader ¿Cómo ha sido secuestrado? Debemos rescatarlo Cuanto antes Estoy empezando a tener Malos presentimientos Sobre lo que está ocurriendo Enviaré a los exploradores A investigar lo ocurrido Furwain Ocúpate de rescatar A Corvo Al mercader Te confío Esta misión Vale Y ya tenemos que salir Entiéndome Vale Entonces Ahora tendremos Ah vale Aquí Otro nivel Prisionero 1 Cazadores nocturnos Vale Uy ¿Dónde estamos? Vale Pues vale Estos son zombies Como en Minecraft ¡Ja! Estos son como Ratas zombies O algo así No lo sé Ah espera Que el prisionero es ese ¿Y lo rescato? No ¿Cómo demonios lo rescato? A lo mejor Derrotando A estos enemigos Puede ser No sé A lo mejor sí A lo mejor Derrotando a todos los enemigos Oh Cuidado Cuidado Que solo tengo dos vidas Oye ¿Por qué? ¡Ay! ¡Ay que me cansé! Ahí va Claro Claro Tengo que prestar atención A la barra de energía Que es la La de golpear Porque si se acaba ¡Ay va! ¡No! ¡Qué armada! Es la de resistencia Vaya hombre Pero Responde hombre ¡Ay! Yo y los altos Yo y los altos Es que no me llevo bien ¡Uf! ¡Ay! ¡Ah! Que por aquí Claro Pero aquí nos podemos caer también A ver ¡Venga ahí! ¡Uf! ¡Vale! Bueno Si se cae abajo Bajo bien ¡Oh! ¡Espera! 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 ¡Vale! ¡Bien! Ahora bajamos aquí Bueno Al límite Al límite como siempre Aquí Te compensaré Muy bien Y ahora ¿Dónde vamos? Bueno Esto ya está conseguido ¡Ah! Nos vamos aquí ahora Explorando ruinas De hecho es verdad Que ahí aparece Cero de dos Claro Aquí cero de dos Pero aquí Dos de dos Aquí dos de dos Ah bueno Y si dejamos el cursor En medio de la pantalla Pon lo que hemos conseguido Como los soles Esos uno de cuatro Cero de uno Que no tengo ni idea Y los prisioneros Uno de uno ¿No? Y uno de tres En el tema de los retos ¿Vale? Pues vamos aquí A nivel dos Explorando ruinas La verdad Que está chulo ¿Eh? Me parece Me parece que está Está muy chulo Bueno Espérame Creo que mejor este Ahí está ¡Uh! ¡Qué! ¡Uf! Hombre Ese ya está puesto ahí Adelé para Para fast Uy Como llega hasta ahí Ah Desde aquí a lo mejor ¿Eh? Pues no No tengo ni idea Como llegar hasta ahí Vale ¡Ah! Mira Vale 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 Claro El tema es que hay que Golpearnos dos veces Vale A ver A ver si este baja Vale No Da igual que lo golpee O sea Es entrar en contacto Con los objetos Que suelta Lo curioso es que yo Seguro que si coja Algo de vida Seguiré con tres puntos No sé por qué Vale Y por aquí hay algo No es que sea difícil Pero vamos Que Cuidado Ahí voy a ver Y ese ¿Dónde salió este Pintado a flautas? ¡Ay! ¡No, no, no! El bolero este ¡Uf! Sí No sé si De momento como máximo Solo podemos tener Tres Tres barritas Pero me parece Muy Muy mal ¿No? ¿Cómo va a ser eso? Uy va Aquí Ah, vale Caído Pero Pero puedo continuar Pero ¡Uy! No, no No, hombre No Ah Ese 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 chamán Ese Ese chamán Se las trae Y me tengo que acordar De que De que tengo bombas Es que yo no me acuerdo de eso A ver Ahí Ah Me he equivocado ahí, ¿no? Desde más lejos Sí Ah Que lo tiro desde aquí Ah, mío Vale Claro, entiendo que eso Que la idea es Coger Todo lo posible Coger todos los objetos posibles Y luego guardar ¿No? Porque Te va a costar Bastante El tema de guardar Te va a costar bastante Vale A ver Es que nos da Ah, vale Es que nos da uno Eso Uf 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 Uy, que barbaridad Claro Esto es el extenso No sé No sé dónde puede estar El El malo final Bueno, sí es que hay malo Vale Ya tenemos tres Uf 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 Claro Con este hay que ser Muy rápidos Uf Este nivel Ya se va Complicando más Ahí hay algo para guardar ¿Cuánto llevo? 93 Lo que no sé Es Si el tema El número de guardados Es para O sea Lo que tienes que pagar Es para cada nivel O si es a lo largo Del juego Hombre, si es a lo largo Del juego Ya me parecería Una burrada Mira Otro punto de vida Ah, ahí sí Hay una bandera roja Entonces ahí hay boss Bueno, ahí hay boss Y ahí ¿Qué habrá? A ver ¿Aquí qué habrá? ¿Aquí hay? Ah, bueno Aquí está la puerta Seguramente, ¿no? Claro, esto es otra parte Ah, mira Pero Si hay A ver No hay un por aquí Espera Y por aquí Vale Esto es un reto Seguramente Vamos a cogerlo Un nuevo reto Y no nos dan vida O sea, solo Solo las gemas estas, ¿eh? Uy, ¿eso qué es? ¿Qué demonios es eso? ¿Una gema verde? ¿O? No tengo ni idea ¿Qué demonios era eso? Vaya, hombre Me caigo Si es que soy Uf Espera Desde aquí Desde aquí mejor Que yo antes Yo no sé por qué Me compliqué tanto Pero yo creo que ya Se fue igual, ¿no? Ahí hay que haberla cogido En el momento Vale A ver Pues venga Vamos a guardar En este checkpoint A ver cuánto nos piden 8 Vale Vale, sí 8, 16 Vale, sí, sí Es de cada nivel No sé Tafán Bueno Ahí va Ahí me he dedicado Pero es que le quitamos Menos vida esta vez Le quitamos menos vida Bueno, los enemigos Es verdad que vuelven a aparecer Es que ahí caen Caen como Como fleas O sea, tengo que ponerme En algún punto concreto Para esquivarlo, ¿no? Ahí va Ahí está, tío Vale, es quedarme aquí Vale, vale, vale Ya lo vi ¡Uy! ¡Oh! Pensaba que iban a hacer flechas Es quedarse ahí con esa idea Vale Venga Vamos a ver ¡Uy! Vale, ahora aquí Vale Ahora aquí Vale, vale, vale Ya lo tengo ahí Ya lo tengo ahí pillado ¡Uy! Venga, ven ¡Uf! Venga Ah, otra vez Y ahora le queda solo un toque Bien Bien, perfecto Maravilloso 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 Conseguido, ¿eh? Vale Este creo que sea la segunda ¿No? Pero bueno No pasa nada Tapa ¡Uf! Vida Muy bien Vamos a guardar aquí 16 Hombre A ver Ahí Lo guardamos Y ahora me imagino Que sea hacia la izquierda ¿No? No creo que por aquí Podamos hacer nada Yo por acaso voy a ir Pero yo creo que por aquí no Ah, bueno, mira Esto sí lo podemos coger, ¿no? Sí Bueno, bueno No está pareciendo tan difícil, ¿eh? O sea Viendo un poco la idea Bueno Si yo creo que por aquí no Pues vamos a volver Porque nos falta el otro Es que yo creo que Claro Me he ido Me he ido Hacia Hacia la derecha Para intentar Cogerlo todo Pero claro Tenemos que Bueno, a ver Tenemos que derrotar ahí a Bueno, al mismo tiempo Pero al principio Ahí Perfecto Bien Vamos a coger esto también De hecho podemos saltar a este lado Ahí está Para coger todo esto Y ahora Para aquí Está Está resultando ser muy divertido, ¿eh? Pues a mí me está resultando Muy chulo ¡Uy! ¡Uf! Casi me tira este tío Oye, tú Bien Menos mal que me he dado una vida ahí Bueno, la vida No es que sea una Una gran maravilla Pero bueno Ahora vamos a algo Vale A ver Por ahí hay una puerta Esto lo podemos romper Entiendo, ¿no? Vamos a romper esto A ver ¿Qué hay por...? ¡Uh! ¿Cuántos enemigos hay aquí? Un montón de ojos ¡Uy! A ver Hay que quedarse un poco Por Con el patrón De cómo se mueven Por dónde van Ahí Vale Esto es un reto, ¿eh? Vale Otro reto Muy bien Nada Eso no lo pienso coger No, no, no Paso Paso de cogerlo ¿Y lo de aquí? ¿Qué hay? A ver Ven aquí Ven aquí No lo das Ahí estamos Bien ¿Y por aquí ¿Qué hagan? ¡Uy! Bueno Aquí ¡Uy! ¡Uf! Dios Hay algún corazón Pero qué va Vale Está en la puerta Del final O sea, es que me he ido Al final Sin querer Es verdad que se había Por ahí Pero mira Solo para perder Vida, ¿eh? Vale Ven Pues vamos a subir Porque por aquí De momento No se nos ha perdido nada Vamos a ver Si hay que Ah, no hay vida, ¿eh? Vale Y de aquí Es verdad que es lo de antes Que teníamos que Que tirarlo de lejos Ahí Perfecto Y cogemos esto Pero necesitamos vida Venga Vamos Nada No nos sueltan vida, ¿eh? Tenemos uno de vida No sé qué vamos a hacer Con uno de vida Pero está Está muy emocionante, ¿eh? A ver, espera No Creo que Es que tengo que apuntar bien No Vaya, hombre Ahí Vale Vamos a guardar aquí Sí Además yo creo que depende Depende también del tótem este Ahí ya Uy Que casi me matan otra vez Con el tío este Este elemento Buah Me van a machacar Pero menos mal que hemos guardado ahí A ver, ¿cómo es esto? Ja, ja A ver, ¿cómo es esto, tío? El Sí, el tema es que ahora lo tenemos que activar otra vez ¿O qué? Yo creo que sí Sí, ahora Aquí, cuidado porque Aparecía El pantuflo este A ver, ¿cómo es esto? Porque aquí hay un montón Vale, hay un montón de flechas Voy a quedarme aquí Ay Vaya, llame de No ¡Noooo! ¡Eh! ¡Uff! ¡Ahí va! Es que aquí me estoy fijando Me estoy fijando que hay... ¡Uff! 32, aquí vamos a perderlo todo Me estoy fijando que hay dos huecos donde podemos estar ahí a... O sea, sin sufrir problemas, sin sufrir daño de las flechas y además los dos puntos están más pegados están muy pegados a... al tiro este Entonces aquí tenemos que elegir el lado contrario para tener más margen de salto ¡Uff! Pero es que... Claro, tengo que calcular para pegarme y atacarme no mucho ni poco Vale Ahí Vale ¡Otra vez! ¡Vale! ¡Uff! ¡Uff! ¡No! ¡Vale! Yo creo que ya lo tenemos ¡Ya lo tenemos! ¡Bien! ¡Hombre! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Perfectísimo! Vale Sí Ahora tenemos que caernos por aquí ¡Uff! Cuidado otra vez con los ojos estos Bueno, que de hecho también puedo volver a trabajar por aquí o sea Esto es como que se vuelven a... vuelven a salir los objetos y los enemigos y los puedes volver a coger sin problema, eh Menos mal Menos mal porque como... a la hora de guardar necesitas... ir aflojando ahí bastante... bastante mosca Y bueno, ahí sale una flecha igual que antes ¡Uff! Igual que antes indicándonos por donde tenemos que ir Vale, el tema es que aquí habrá enemigos los mismos de antes Bueno... Bueno, vamos a dejar esa mosca ahí tranquila Vale, y ahora vamos a cargarnos a este Ahí... Perfecto Eh... Ahí está Vale, no sé si habrá más enemigos De momento sí los que hemos visto son esos como las ratas estas las moscas y... y los chamanes Vale, aquí tenemos... tenemos retos, vale tenemos... Eterna... Bueno, desafíos, ¿no? Eterna vigilia Aquí tenemos otro prisionero Magia oscura Y... aquí podemos volver a la aldea Vamos a volver a la aldea Vale, porque como ya hemos hecho un ejemplo de prisionero y un ejemplo de reto pues vamos a volver a la aldea Esta aldea de violencia solo tiene una explicación Darun, el ancestro malvado que hace mucho tiempo que fue encerrado, ¿no? Fue encerrado tal Pues despertando de su letargo tal Por sus antiguos templos ahora corruptos emanan su esencia de maldad pura Debemos recurrir a nuestros venerados ancestros Busca ayuda en el templo Saclu Ella podrá ayudarte a que hagamos frente a esta amenaza Espera Antes de irte tengo que aceptar saber que varios aldeanos han desaparecido Quizás hayan corrido la misma suerte que Corvo, claro Aquí nos animan a hacer aunque no sean Sí, es como otro desafío que es el tema de los prisioneros, ¿no? Y bueno, aquí tenemos el otro escenario el nuevo escenario que sería el nivel 3 que es el ancestro Saclu Y ahí tenemos esos desafíos que bueno, ahora no los voy a hacer ¿Vale? Pero bueno para que sepáis que hay más, ¿vale? Y seguramente pues sean del mismo estilo que los que hemos jugado, ¿no? ¿Listo? Vale, que no pasa nada, ¿no? Uh, ¿y esto? Ah, vale este icono es el que hemos visto en la parte de arriba en la barrita lo que los que habíamos conseguido ¿Y esto qué? ¡Ey! ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué demonios es esto? No me fastidies esta es una una fase de estas que es corre corre y no te menees no, a ver si no es difícil pero claro, si al principio la primera vez si no salta se le da a saltar no se porque el tema del doble salto hay veces que bueno que piensas que ha saltado y realmente no bueno, por suerte claro, este es el principio del nivel entonces si te matan vuelves a empezar y ya está esto se va derrumbando y ahí tienes que no ahhh claro es que bueno uff mandados aquí a trutiplane aquí si esto ya es plataformas son plataformas puras y duras eh uff bueno uff nooo no me no me fastidies no me no 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 ya yo ¡Vale! ¡Uff! ¿Y ahora? ¿Cómo? ¿O he llegado? ¿Qué ha pasado aquí? Porque, digo, no puede ser. ¡Lo he conseguido! ¡He conseguido llegar! ¡Uff! ¡Qué complicado, eh! ¡Uff! ¡Qué hora ya estoy sudando! Yo pensaba, yo estaré muerto o algo. ¿Entonces ya está? ¿Y ahora qué pasa? ¿La puedo poner por aquí? ¿Eso qué es? ¡Ah! ¡Poder de vuelo! ¡Ah! ¡Es lo que hemos conseguido ahora! ¡Vale! ¡Sacruel Ancesto Totémico! ¡Te ha otorgado el poder de la pluma sagrada! ¡Usalo para sobrevolar los peligros! ¡O para golpear a tus enemigos! ¡Bueno! ¡Usos limitados! ¡También! ¡Y mientras estás saltando pulsa el botón A! ¡Ah! ¡Es lo que aparece en la parte de la derecha! ¡Ah! ¡Ahí está! ¡Bien! O sea, es muy seguido. Es en el segundo salto darle al mismo tiempo. ¿Vale? Y bueno, aquí tenemos algún desafío más. Este es el nivel 4. ¿Vale? Viendo entre oscuridad. Y bueno, la verdad que está bien. O sea, es un pequeño reto. ¿Vale? No es que sea imposible. O sea, se puede conseguir. Pero bueno, la verdad que se va viendo. Se va viendo que va aumentando ahí un poco la dificultad. O sea, no es imposible. De momento no me parece imposible, ¿no? Está muy chulo. Si no lo conocéis, pues ya sabéis, ¿no? A darle una oportunidad. Y gracias por apoyar los gameplays. Bueno, y hasta aquí estas primeras impresiones de Fur Wine. Un título que lo tenemos para Nintendo Switch. Y la verdad que está muy bien. Bueno, pues eso ya veis. Es un plataformas. Tipo pixel art, ¿no? Con ese estilo pixel art. Pero bueno, que controlamos ahí a este cerrito. Y la verdad que está bastante chulo. O sea, por lo menos la idea está muy bien. O sea, tenemos ahí unos pequeños niveles. Bueno, un poquito de historia, pero tampoco tiene... No es que tenga mucha chicha. Tampoco le hace falta. Simplemente, pues eso. Tenemos los diferentes niveles. Y además, pues tenemos ahí un pequeño desafío y tal. No son... De momento, ¿no? Los niveles no son muy extensos. No son muy largos. Y por lo que estamos viendo, pues hay variedad, ¿no? Hay variedad así de escenarios. Estamos consiguiendo, ¿no? Nuevos poderes. Y la verdad que está muy bien. No me quiero ni imaginar cómo serán los siguientes bosses. Pero vamos, seguro que están muy bien, ¿eh? Gracias de verdad por apoyar el gameplay. Por apoyar el canal. Por darle me gusta. Por suscribiros al canal. Por compartirlo en redes sociales. Y por haber llegado hasta el final del gameplay. Un fuerte abrazo para todos los que habéis estado ahí en el estreno. De verdad, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo para todos los miembros. Gracias por seguir apoyando nuestro canal. Nuestro pequeño y humilde canal. Y os esperamos mañana. Porque os vemos vídeos todos los días a las 4 horas, Canaria. Aquí en AzmaGames. Y en AzmaRetroGames. Vídeo lunes, miércoles y domingo. Hay directos en Twitch. Martes y sábado a las 6 horas, Canaria. No dejéis de jugar y no dejéis de vivir. Yeah!